¿Qué es la portada de Puebla? El amor interno, amor propio, la belleza interior, porque todo lo que es exterior se puede lograr, se puede conseguir, podemos trabajar por la parte exterior, pero la parte interior es lo más importante, si tu belleza interior brilla, tu exterior es más bonito. Con la idea estoy también trabajando muy de la mano con mi marca BC Dreams, que es mi empresa de ropa interior y es ahí donde quiero como enfocarme cuando ya esté viejita, cuando ya no esté modelando, entonces es la oportunidad perfecta para que la gente me conozca. Yo veo siempre a Playboy como una plataforma, como un trampolín para que uno se dé a conocer y estoy aprovechando muchísimo porque quiero entrar a México con mi ropa interior. Yo creo que las redes sociales son un medio muy importante, yo actualmente tengo 6 millones de seguidores en mis redes sociales y creo que muchos de mis seguidores fueron los que más hicieron que Playboy me llamara, así que muchas que se den a conocer por medio de las redes sociales me parece genial y pues es como también una ventana, o sea que hay que aprovechar todo eso. En estos momentos tengo un programa al aire en Playboy TV Latino, se llama Sexo, el tutorial y como su nombre lo dice, es un programa donde explicamos temas sexuales, yo lo presento y pues mi plan es que se haga una segunda temporada y pues tengo un canal de YouTube que está como BBB Castrillón, donde doy tips de fitness y tips de sensualidad también. Pues les cuento que la sesión de fotos estuvo muy bien lograda, hay fotos supremamente lindas, muy muy sensuales, se hicieron en Ciudad de México con el fotógrafo Alex Córdoba y fueron fotos con mucha altura, mucha clase, la edad la tengo que ver. A toda mi gente de Agencia Access les mando muchos besos, soy de su amiga Viviana Castrillón y síganme en mis redes sociales BB Castrillón. Gracias.